Los docentes y estudiantes de la Facultad de Estomatología se han reunido hoy día para desarrollar todo un programa entre hoy y mañana donde presentarán los diferentes resultados de sus investigaciones que vienen realizando los docentes y los estudiantes de manera compartida. Esto es importante porque los resultados de estas investigaciones se van a ver favorecidos en el proceso de desarrollo académico de su especialidad y al mismo tiempo estos resultados ver de qué manera pueden ser transferidos para generar un mejor estilo de vida de la población. ¿Ha tenido oportunidad de revisar los ítems que van a asumir en esta jornada? Sí, hay varios ítems, sí, he tenido oportunidad de ver, tenemos el programa, está muy nutrida la presentación de varios profesores y estudiantes y creo que con esto se puede llegar a tener una información un poco más amplia, cabal de lo que significa precisamente la investigación en el campo de la estomatología. Hemos visto que a lo largo del año las diferentes facultades organizan sus jornadas de investigación, ¿de qué manera están articuladas con el Vicerrectorado de Investigación? Todas están articuladas con el Vicerreario de Investigación porque en cada facultad existe una unidad de investigación que se dedica precisamente a impulsar y a generar las sinergias para que nuestros profesores, nuestros estudiantes incursionen dentro de este campo. Hoy tenemos una serie de oportunidades a nivel nacional y a nivel internacional de poder presentarse a proyectos concursables y eso lo ha hecho la universidad, las diferentes facultades se han presentado y tenemos como cerca de 18 a 20 proyectos concursables con el Banco Mundial que se está desarrollando acá en nuestra universidad. Yo creo que esto es saludable para la formación profesional, académica de nuestros estudiantes y también es saludable porque a partir de estos resultados podemos nosotros de aquí a un mediano y largo plazo generar una mejor condición y calidad de vida de la población que tanto lo necesita. Finalmente, en este último trimestre de lo que termina el año, ¿qué es lo que tiene planificado el Vicerrectorado de Investigación? Nosotros estamos en este momento haciendo una evaluación de las líneas de investigación que se están dando a nivel de todas las facultades. Ya las facultades están haciendo su trabajo y vamos a resumirlos en un determinado momento para nuevamente someterlo al Consejo Universitario. Aparte de ello, nosotros estamos impulsando también la presentación de nuestros diferentes docentes y estudiantes en los proyectos concursables, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. Hay toda una información y esto tiene que continuar el próximo año y así sucesivamente. Correcto, doctor. Muchas gracias.